especialmente a mi amigo el pitufín, así es de que, esta, 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 esta rolita la vamos a poner porque nos la pidieron ya desde hace un buen ratote, nomás que me dijo me la pones a las 10 y es un 10.38, pero bueno, Lupita, para usted, Lupita Rodríguez, vía Facebook, esto nos dice para usted el pitufín Quiero hacerte el amor, si tú te dejas, pitufín, hazle casa a Lupita, no más Muchos apachurros, para Lupita Rodríguez, esta mañana Para el pitufín, hoy nomás Para mi amigo, usted para Fernando, que ya nos acompaña, hazle para Mónica ¡Viva! 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 Marlén Castillo, cómo, 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 cómo te pones, aparte, me olvida tu apodo Marlene Castillo pónmelo aquí por favor en el Facebook ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Tu apodo es el que dice Me encanta tu apodo Marlene Castillo, please, por favor Mándele para mi amiga Lupita Rodríguez Y Chupitufín Menos insistentes o me dan más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Gracias, eres un amor, este Estrellita Perros del Bar Para mi amiga Marlene Castillo Estrellita Perros del Bar Pachurro ¡Wow! Andale Lupita Pachurro Ese cabrón de Pitufín Y hágale el amor No una Las que se puedan Lupita ¡Ahí va! Ya chabuelo, tranquilo güey Hace rato tuve tiempo, ¿por qué no me la pediste? Yo ahorita aquí tengo un chingo de peticiones ya Te pones al pedo, ¿no? Pues te la voy a poner, mi chavo Pero es hasta que yo quiera, ¿ok? Llámenlo, ¿qué? Cierto, ahorita te la pongo, chavo Hace rato que tenía, no tenía peticiones, güey Era el momento, ¿no? Ah, no, pero te espera Hasta que todo mundo quiera Llegó la rayita Ya no sé, le borró la rayita Ya entró Ahí va Para mi amiga Marle Castillo Mejor conocida como Estrellita Perros del Bar Sí, señora, ahí va Upa, upa Deseo hacerte el amor, mamá Ahí va Ahí va Ay, 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 ay ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Que yo ya no puedo Concentrarme mi vida Y me da miedo de sentir Eh, eh Ay, 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 ay ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque a pesar que escribo Para desahogarme No me suficie Eso me da más ganas Ya viene la hora del sueño, eh Y ya voy a complacer a Chabuelo Acierto, Chabuelo Joder, chero Lupita Ahí está su rolita, ¿ok? Para usted y palpito, Phil Bueno, pues vámonos ahora Con otro de los temitas Ahora sí voy a complacer a mi amigo Ya, este Porque me pidió Desde hace ratón Y mi amigo, este El hermano de Chabuelo Que me pidió esta guarachita Y esto nos dice Si suenan así, vamos Vámonos, vámonos Rapidito, mi Foris Échale, cabrón Échale, ahí va